¿Me oyen, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿No me fui? No. ¿Le dije a Iram que la iba a sacar de la reunión? ¿Sí me escucharon? Sí. Ah, ok. Entonces, les decía que, bueno, habíamos visto algunos conceptos. Hoy vamos a revisar algunos conceptos más. Entre estos conceptos está el costo por adquisición. Este costo significa que tú adquieres, ¿cuál es el costo de que tú adquieras un nuevo lift? ¿No es cierto? Es el costo por que el usuario haga algo. ¿Va? En este caso, pues, puede ser que el usuario te deje un mail, que el usuario te llene un formulario, o que el usuario te compre un producto. Entonces, ¿cuánto tuviste que invertir tú en total para que esto pasara? ¿Va? Entonces, este, pues, este es otro tipo de costo. También tienen el costo por lead. Un lead es un cliente potencial. Entonces, en el costo por lead, tú tienes que determinar cuánto te costó adquirir a ese cliente. Entonces, nada más, adquisición es cuánto te cuesta obtener un dato de un cliente. El costo por lead, cuánto te cuesta generar un cliente potencial. Perdón, un cliente potencial. ¿Va? Obviamente, este cliente potencial es un cliente que, pues, te va a seguir comprando una y otra vez, una y otra vez, ¿va? Y, bueno, pues, también es importante saber cuánto te cuesta tener uno de estos clientes. Sobre todo porque con este cliente vas a seguir haciendo una reinversión en cuestiones de marketing. Le vas a estar mandando tus boletines con tus nuevos productos o con ofertas o con cositas así. Entonces, tienes que estar dándole como mantenimiento. ¿Va? ¿Hasta aquí, chicos, dudas? No, no, no. No, va. Por ahí, Google. Es un concepto bien importante que ya no me los agarren en curva desde hoy. De repente, pues, la gente habla de Google y solo piensan que es un buscadorcito ahí X, ¿no? La verdad es que no. Google, de entrada, pues, es una empresa cuyo producto inicial fue efectivamente ese buscador que todos conocemos, pero la verdad es que nos ofrece muchísimas herramientas. Por aquí... Aquí... Gracias. 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 Ya llegué de nuevo. Por ahí se me trabó mi máquina, así como que efectivamente hoy no quiere trabajar. Pero yo sí tengo que trabajar, no puedo ser mi máquina. Entonces, chicos... ¡Ay, ya! ¿Me van a convencer, Grecia? Este... Entonces, les decía yo que Google es una empresa muy grande. Que tiene muchas aplicaciones. De hecho, si ustedes entran ahí al buscador, tienen la sesión abierta. Y hacen clic en los nueve puntitos que están en la parte superior derecha. Pueden ver muchas de las aplicaciones a las que tienen acceso con Google. Algunas de ellas, pues son libres, otras son de pago y otras son ya muy especializadas. Nosotros, como herramientas para el comercio electrónico, las que vamos a estar utilizando son Google AdWords. Google AdWords, que nos sirve para hacer campañas de publicidad y análisis de keywords. El Google AdWords, que nos va a ayudar a monitorear el funcionamiento de nuestras páginas web. En este caso, si nuestras páginas web están optimizadas, por ejemplo, para móviles, si nuestras páginas web son rápidas, todo esto nos va a ayudar a este Google Search. Existe Google AdSense. Google AdSense está nice, porque si, por ejemplo, tú tienes tu propio blog, tú puedes decir, ¿sabes qué? Aquí en mi blog, Google, quiero que aparezcan anuncios. Y entonces, sobre estos anuncios que yo estoy mostrando, pues yo te cobro, ¿no? Bueno, Google te dice cuánto te va a pagar. Por cada impresión que se genere. Pero entonces, aquí lo que haces es que, en lugar de que tú estés mostrando tu publicidad en otros sitios, otras personas están mostrando su publicidad en tus sitios, ¿va? Y entonces, pues, te vuelves como aquel que promociona cosas. Está Google Trends. En este caso, Google Trends, para lo que sirve, es para crear, no para crear. Nos sirve para verificar tendencias de búsquedas de palabras clave, ¿va? Estas tendencias pueden ser, por ejemplo, si ustedes buscan la palabra iPhone, en Google Trends, les va a decir cuántas veces se ha buscado la palabra iPhone en el buscador de Google en distintos periodos de tiempo. Puede ser que sea, no sé, desde hace un año, en los últimos tres meses, en los últimos cuatro años, en los últimos cinco años, en los últimos diez años. Entonces, vas a ver la tendencia que tiene cierta palabra clave. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ok, chicos. Este... Denme un segundito, regreso, ¿va? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. 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 Aquí a través de la De la tableta A ver si jala Ay, ha sido más lento Gracias por ver el video 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 No sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé No sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver si Gracias por ver el video No sé Gracias por ver el video 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 Yo aquí por ejemplo Tengo una página web En este caso pues es solo un calendario Aquí estoy mostrando como un mensaje Que podría parecer que es una nueva ventanita O una ventana emergente En realidad esto Esta página Si se dan cuenta No me ha cambiado de URL Sigo trabajando todo en la misma Es simplemente un efecto visual. Entonces, esto no es un pop-up. El pop-up me va a abrir la ventana directamente en otra, perdón, me va a abrir una página web directamente en otra ventana. ¿Va? Aquí, aunque parece que se abre una ventana, no es así. Este elemento sigue siendo parte de mi página web original. ¿Va? ¡Sí! ¡Ea! Pocas, chicos. Ah, CSV. Sí se acuerdan que es un CSV, ¿no? ¡Ay, cómo! Yo les dije que era un CSV el cuatrimestre pasado, claro. ¿No? ¿Alumnos del otro profe tampoco se acuerdan que es un CSV? No. Son los que van a ser... ¡Ah, ya! ¡Ah! ¿Qué son? Perdón, niña, ¿qué? Son los valores que están separados por puntos y o comas. No. ¡Ah! Es como cuando, digamos, las... Para hacer las tablas en la base de datos, ¿no? Más o menos, ajá. Más bien son resultados de... Normalmente cuando tú haces consultas. Ajá, ajá. ¿Recordó? Uy, qué sentido, ¿no? Por eso no me caso. Amanecimos bravos. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ok. Normalmente cuando hacemos consultas a una base de datos, obtenemos información. Para bajarla, la obtenemos en archivos CSV. Se llaman archivos de valores, separados por comas, porque cada valor del campo están separados por... Está separado un campo de otro por una coma. ¿Va? Yo les había enseñado cómo importar archivos CSV en Excel. ¿Va? En MySQL, pues, pueden exportar de lo que están viendo en su navegador, exportarlo a un CSV e importarlo en Excel. No sé, por si quieren seguir como trabajándolo o para darle una presentación nice a sus informes. ¿Va? O por si quieren graficarlos. Pero básicamente esto es. Es un archivo en donde cada valor de un campo está separado de otro por comas. Estos archivos CSV pueden abrirse directamente en Excel. Aunque Excel no es la aplicación nativa de este tipo de archivos. ¿Va? Vamos a estarlos trabajando un poquito más adelante. Ahora, chicos. Un tracking code. Un código de seguimiento. Estos tracking codes son importantes porque ellos nos permiten darle seguimiento a un usuario. Esta es la parte importante del web para que nosotros podamos saber desde dónde viene un cliente. Y es simplemente un codiguito que se va agregando en la URL que nos sirve para distinguir de dónde viene o nos sirve para distinguir alguna campaña publicitaria. Por ejemplo, indíquenme un producto que busquen comprar en Google. No, se le trabó, profe. Ah, perdón. ¿Desde dónde se me trabó? La voz. No, por eso. ¡Ay, Ricardo! Claro que la voz. ¿Desde dónde se trabó mi voz? ¿Desde qué dijo busquen algo así? Normalmente que este... Bueno, ¿qué producto? Díganme un producto que busquen en Internet, que compren a través de Internet. LED. ¿LED? ¿Qué tipo de LEDs? De colores. ¿Para tu matiz? ¿Para tu atos? ¿Cómo que un ato? Sí tenías un atos, ¿no? ¿No? ¿Entonces qué era? Un Hyundai. ¿Un qué? Hyundai. Pues por eso ese es el nuevo Atos, ¿no? No, nada que vi. Porque Atos ya no se produce. No, no, no. Pues ahí no. Oh. Ok, este... ¿Pero qué son LEDs? ¿En qué contexto, Iñaki? Para ambientar una habitación. Ok, una lámpara de LEDs. No era de esas, era una tira de LED, pero bueno. Entonces, pues esas son más bien como... Como luces. Luces, luces LED. Para tu coche, ¿no? Que no. Como esta, ¿no? Del arco iris. Ok, entonces chequen. Yo aquí en Google la estoy buscando así, normal. Le doy click. Y cuando... Le doy click, aquí en la URL me aparecen diferentes códigos. Entre ellos, viene el source, que me indica desde dónde vengo. En este caso, para Mercado Libre le interesa saber que vengo directo desde haberse buscado en Google. Viene la campaña, el ID de la campaña que utilizó Google para mostrar este producto de Mercado Libre. Bueno, viene hasta el keyword que están jalando. Y por aquí, alguno de estos valores. Aquí está el GCLID. Es el tracking code que tanto Google como Mercado Libre están utilizando para saber que yo vengo, o que yo llegué a esta página desde Mercado Libre. Dependiendo del tipo de campaña que se haya contratado para con Google, si yo hago una compra, por ejemplo, aquí ya le doy en comprar ahora. Si yo concluyo esta compra, entonces, como ya se guardó un tracking ID, tanto Google como Mercado Libre van a saber que yo hice una compra. Y van a poder detectar que esta compra se realizó por alguien que originalmente llegó desde el buscador de Google. ¿Va? Entonces, así con este tracking code, te dan seguimiento, te dan seguimiento, te dan seguimiento. Y tú puedes saber si un usuario que viene desde cierta fuente termina dejándote su mail, termina registrándose en su sitio, en tu sitio, termina haciéndote una compra, o qué es lo que termina haciendo este cliente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante el tracking code. Porque si no, ustedes no sabrían, en realidad, desde dónde viene toda esta información. Y toda esta información, pues, en realidad, está guardada en la URL. Y, pues, por ejemplo, cuando ustedes navegan desde su celular, las URLs, o sea, inicialmente se ocultan. Ustedes no pueden verlas, entonces no ven ni qué datos se pasan. Capaz si están robándose su información y ustedes ni cuenta se dan. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sin embargo, pues, a partir de estos elementos, ustedes pueden darse cuenta que el código de seguridad, pues, podría ser importante. Porque a partir de este, nosotros damos seguimiento a las páginas o al seguimiento que se está dando desde otros sitios. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí hay otra campaña para DigiKey, DigiKey. Entonces, aquí, por ejemplo, igual está el source, que viene desde Google, la campaña, y aquí está el tracking code. ¿Va? Entonces, a partir de este tracking code, yo puedo saber que vengo desde Google y Google puede saber que sí me vine al sitio de DigiKey. ¿Va? ¿Preguntas, chicos? No, profesor. No, profesor. Ok. Después, remarketing o retargeting. Esta, este es un concepto que ustedes pueden utilizar, está interesantón. Este, sucede mucho cuando tú tienes un cliente que ya entró a tu sitio, que, por ejemplo, yo hace un rato con la tirita de LEDs en Mercado Libre. Entonces, entro al sitio, selecciono mi producto, estoy así como a punto de hacer mi compra, y resulta que, a la mera hora, no la hago. el remarketing, lo que va a hacer es ahora mostrarme a mi usuario que iba a comprar un producto, ahora todos los anuncios o la mayoría de los anuncios me los va a mostrar como si fueran, este, perdón, me va a mostrar anuncios relacionados directo con ese sitio. ¿Va? Eso es el remarketing. Esta la aplica de una forma excesiva para mis gustos. La aplica de una forma excesiva, por ejemplo, Aeroméxico. La otra vez les mostraba que había hecho como una reservación para un, este, para unos vuelos, pero nunca la concluí. Y después, literal, todos los anuncios que veía eran de Aeroméxico. Entonces, ahorita ya veo anuncios un poquito más variados, ya veo anuncios de varias cosas de viajes, pero ya no nada más de Aeroméxico. Entonces, este, pues esto es el remarketing. ¿Va? Es como esa técnica de estar persiguiendo al cliente para que te compre. Obviamente, pues es un arma de doble filo porque puede que el cliente no te haya comprado porque, no sé, se le fue el internet en ese momento y ya no concluyó la compra y se le olvidó que estaba comprándote. Y entonces, pues ahí tú le recuerdas. Pero también puede que el cliente en realidad no te haya querido comprar desde un principio y tú estás ahí lanzándole tus anuncios. Entonces, lejos de, lejos de recuperar al cliente, pues hasta lo pierdes porque terminas fastidiéndolo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que analizar, chicos, en qué momentos te conviene seguir dándole un seguimiento al cliente o al posible cliente y cuando no. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora, Big Data. En realidad, esto es toda una teoría. Hay grados de maestría completos para ser un especialista en Big Data. a grandes rasgos es simplemente el utilizar datos en una base de datos para crear o encontrar patrones de comportamiento. patrones como pueden ser en qué temporada aumenta la venta de un producto. Entonces, si tienes en qué temporada aumenta la venta de un producto y además puedes saber cuál es el índice de crecimiento, entonces puedes deducir fácilmente en qué temporada y cuánto te van a comprar en la próxima temporada alta de un producto. Toda esta identificación de patrones se hace de una base de datos, se extrae toda la información, se calcula todo a partir de una base de datos, pero no es una base de datos tan sencilla. Es una base de datos más complicada en el aspecto de que tiene mucha información, son líneas y líneas y líneas y líneas. Estas bases de datos tienden a tener millones de registros. O sea, las bases de datos que hemos estado trabajando con cualquiera de los dos profes son nada, por decirlo de la forma más decente, en comparación con una base de datos de Big Data. ¿Va? se manejan igual, o sea, siguen siendo select, cositas así, pero ahora sobre cantidades masivas de datos. Y el objetivo pues es descubrir patrones de comportamiento. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, por ejemplo. Ok. B2B, Business to Business. El Business to Business es un comportamiento de un negocio electrónico que, digo, no necesariamente tiene que ser electrónico. Las ventas electrónicas, pero en realidad es un modelo que existía. Y entonces, el Business to Business es un negocio que le vende a otros negocios. Básicamente es eso. Si en tu negocio tus clientes son otros negocios, eres un Business to Business. Y de aquí viene la contraparte que es el Business to Customer. El Business to Customer va a ser simplemente un negocio que vende pero a clientes finales. ¿Ok? Entonces, son dos modelos de negocio diferentes y son muy comunes en el comercio electrónico. Tienen el concepto de CRO. En realidad, el concepto consiste en optimizar tu sitio web para que los visitantes que entren te compren. Entonces, recuerden, teníamos el concepto de SEO, que es el posicionamiento orgánico, y teníamos el posicionamiento SEM, que era el posicionamiento a partir de marketing de anuncios pagados. ¿Va? Entonces, estos primeros lo que van a hacer es que te van a ayudar a conseguir visitas. El CRO lo que va a hacer es ayudarte a optimizar a los visitantes que ya te están llegando. Una vez que ya tienes a tus clientes en tu sitio, cómo mejoras tu sitio para que los clientes te compren. Por aquí veíamos este sitio de DigiKey, que digo, no sé ustedes, pero la verdad yo lo veo bien feíto, así a ojo de buen cubero. Quizás está orientado a otros negocios, a otros clientes. No le interesa tener clientes finales y pues por eso no le importa tener un buen sitio, porque sabe que él les va a vender a otro tipo de personas. Pero en general, con una venta así X, se me hace como pues como feíto, ¿no? La navegación está hasta como pues como cero que ver, ¿no? digo, yo entré buscando LEDs y yo me imaginaba la tirita de LED y me encuentro como componentes de electrónica, ¿no? De esas que usan los los ingenieros y cositas así que pues nada que ver. Controladores LED aislados anexes cables a mí no sé, está como como no sé, no compraría, creo que como cliente normal, pues no, 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 no compro, ¿no? En cambio, o sea, tú te vas a Mercado Libre y antes de que empieces a buscar algo, ya te está diciendo compra, 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 mira, tengo esto para ti, ¿no? Y te muestran 20,000 cosas, este, suscríbete, es un call to action, un boltoncito call, un call to action CTA, este, entonces aquí desde antes que entres al sitio, pues ya te está diciendo compra, 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 compra. No, no sé, ¿qué te gustan? Los vasitos o las cervezas o lo que quieras, este, pues aquí está, ¿no? Y desde aquí puedes comprarlo en directo o agregar al carrito, la cuestión es que no le des tiempo a tu cliente para que lo piense, véndele luego, luego y y ya está, ¿no? En cambio, pues con esta paginita, este, pues no sé, este, este seguro le vende a otros, este, a otros proveedores, ¿no? Seguro su negocio no es venta al cliente, no es, no es un business to customer, es más bien un business to business en donde vende a otros vendedores, por así decirlo, pues ya esos otros vendedores, pues sí les puede resultar ser más atractivo o más fácil de buscar así, pero esta interfaz no está optimizada para tus clientes finales, entonces cualquier cliente final que entre a buscar tiritas de LEDs para su Atos, se va a salir y se va a ir a Mercado Libre y ahí sí lo va a encontrar, bueno, va a encontrar otras cosas también, ¿no? ¿Dudas, chicos? Ahora, CRM, así como teníamos el CMS, tenemos el CRM, el CRM lo que va a hacer es un programa de computo, puede ser en página web o en plataforma web o un programa de Windows o un programa que funcione en Linux, como lo quieran, pero este tipo de programas lo que hacen es administrar las relaciones con el cliente, como decir, ah, pues hoy me habló, este, no sé, Melanie para quejarse de mi producto, de tal producto, ¿no? O necesito hacer un seguimiento a otro producto porque tal, los clientes me están reportando este, no sé, ciertas cuestiones de calidad o quizás si tú te dedicas a dar servicios, entonces, pues puedes administrar los servicios que tienes que dar para con tus clientes a través de un CRM. En general, pues tú lo que vas a administrar aquí es la relación que tienes con tus clientes. Si tus clientes están satisfechos, si no están satisfechos, todo eso lo vas a hacer a partir de un CRM. ¿Va? UX, experiencia de usuario. aquí en la parte de informática, chicos, ahí hemos ido acuñando este concepto, user experience, y lo que va de la mano del concepto de CRO, en el aspecto de que tú tienes que mejorar tu sitio web para que tenga una buena presentación y brinde una experiencia de compra muy buena para con tu usuario, para que no se vaya. Entonces, es así, el sitio de Mercado Libre puede tener una mejor experiencia de usuario que el sitio de DigiKey. ¿Va? Entonces, ¿por qué está optimizado? ¿Por qué está pensado en el usuario? Entonces, partiendo de estos elementos, puede brindar una mejor experiencia a tus usuarios. y el objetivo es que las tiendas electrónicas brinden a los usuarios una experiencia idéntica a si el usuario fuera a una tienda física. En teoría, la idea a la que se quiere llegar es que tú sientas lo mismo comprándote una playerita en tu tienda de preferencia o que la compres que esa misma playera la compres a través de internet. La experiencia debe ser idéntica y ese es como el objetivo. El ERP es otro tipo de software, pero este software te va a ayudar a planificar tus recursos. en este tipo de aspectos te va a ayudar a planificar producción, la logística para la producción, ojo, ya no es el transporte de tu mercancía, es la logística para tu producción, tus inventarios y los envíos de tus productos. Normalmente está los ERPs están diseñados para empresas manufactureras. Pero es importante que ustedes sepan que estos tres tipos de software existen porque con los tres se van a topar una vez que estén fuera de la escuela. Entonces tienen los CMS que es para distribución de contenidos, los CRM que es para gestionar las relaciones con los clientes y el ERP que es para planificar recursos. De aquí nosotros en esta sesión pues vamos a estar más enfocados a los CMS que son los administradores o gestiones gestionadores de contenidos. ¿De acuerdo chicos? Sí. Ok. El LOPD es la ley de protección de datos personales. ¿Va? Por ahí esta ley no sé el nombre oficial es ley orgánica de protección de datos. ¿Va? Con este nombre es con el que la van a encontrar en fuentes extranjeras normalmente en la Unión Europea. Ya sea en español o en inglés va y el objetivo de la ley orgánica de protección de datos que surge por ahí del 99 bueno pues su objeto es organizar y proteger datos personales y habla acerca de las libertades públicas y derechos fundamentales de los usuarios de internet. De aquí se desprende la política de cookies y la política de privacidad que tú como implementador de una tienda electrónica debes crear. Porque cuando tú guardas cookies estás guardando información de tus usuarios en sus computadoras pero después esta información te va a ayudar a ti para que puedas detectar si estás haciendo ciertas compras. entre estas políticas pues tú tienes que establecer de forma explícita qué datos estás guardando de tus usuarios con qué fines los vas a utilizar y pues tienes que indicar de forma explícita si los vas a transferir o no a otras empresas va entre otras cosillas. Pues como les decía esta ley surge por ahí del 99 o sea es una ley poco más vieja que ustedes en general surge en España en general en la Unión Europea a partir de ciertos aspectos que comienzan a suceder por ahí de esos años aquí en México pues para variar se retrasan un poquito más por eso es que apenas están por eso es que todavía hay muchos huecos o espacios en estas leyes sin embargo pues se hace lo que se puede ¿no? Por eso es que nosotros vamos a revisar a detalle algunos aspectos de las leyes en el ámbito del marco internacional europeo de acuerdo sí por favor ahora supongo que ustedes sí saben qué es el código IAN ¿no? en sus productos sí Ivonne es el código de barras ¿no? es el código de barras pero este código de barras incluye distintos elementos cada producto por ejemplo aquí tengo un código de barras que ni se ve este a ver aquí está por ejemplo aquí en estas galletas yo tengo un código de barras que tampoco se ve mucho pero lo importante son todos esos numeritos ¿no? estos numeritos me indican distintas características del producto como el país de dónde viene de qué producto se trata cuál es la clasificación del producto toda esa parte ¿verdad? entonces todo eso forma el código IAN ¿va? sí ¿sí? ¿o no? sí probablemente sí ok entonces eso es el código IAN y pues sí es importante que ustedes lo vayan checando después por ahí se van a este a topar con algunas otras materias que les van a en el futuro les van a indicar cómo deben clasificar los productos de qué países vienen cuáles son los códigos de estos países entonces a partir de todos esos elementos van a poder formar el código IAN ahora ¿a quién vas en comercio electrónico para nosotros es importante porque a partir de ese código IAN nosotros podemos dar de alta nuestros productos cada código es diferente para cada tipo de producto entonces el código que yo les mostré pues va a ser exclusivo de los polvorones y entonces si si relacionan este código que es exclusivo para cada tipo de producto se van a poder dar cuenta que si habláramos en términos de base de datos el código IAN de un producto puede ser una llave primaria porque va a identificar cada tipo de producto de forma unívoca al hacerse de esta forma entonces ustedes pueden controlar a partir de una pequeña base de datos en su tienda electrónica utilizando el código IAN del producto que de hecho eso es lo que hacen las tiendas de autoservicio no sé lo más común es que por ejemplo si ustedes van a ahorrar ya ven que tienen como buscadores de precios ¿no? entonces ahí en un escáner pues tú pasas el producto pero de hecho pasas el código de barras entonces este código de barras se busca en la base de datos y te devuelve información con el precio es lo que se está haciendo chicos se está yendo a buscar el producto en una base de datos y te devuelve el precio nombre del producto y precio ¿va? entonces por eso es importante el código IAN porque me ayuda a identificar un producto de otro ¿de acuerdo? sí ok y después pasamos al concepto de logística inversa para todos nosotros es bien fácil comprar un producto y que nos llegue a la casa y está todo super nice pero ¿qué pasa cuando el producto que me llega no sirve? está dañado está roto me llega mi caja vacía o simplemente mi producto no llega ¿qué pasa? si yo soy si yo soy el que pone la tienda utilizo a FedEx por ejemplo para hacer mis envíos y resulta que al cliente le llegan los productos rotos los productos inservibles o no le llegan todo eso es la logística inversa y ustedes en su tienda electrónica van a tener que crear una política de logística inversa que va a incluir incluye sus políticas de devolución cómo le va a hacer un cliente para devolverles un producto cómo les va a hacer un cliente para cambiarlo y en qué casos aplica por ejemplo si tú compras una televisión y la televisión no llega y no te sirve o llega con algún componente descompuesto igual y la pantalla enciende pero no funciona no funcionan los altavoces de la televisión entonces normalmente ahí lo que aplica es una reparación no te cambian la televisión no puedes devolverla porque si tú la devolves no te regresan tu dinero por alguna razón han generado políticas de devolución del hipernavo que bueno pues no te dejan hacer las cosas como quieres no entonces pues tienen que definir ustedes las políticas de devolución la logística normal es yo empresa te mando el producto y el producto te llega la logística inversa el cliente me devuelve el producto de acuerdo entonces para esto pues les decía van a tener que definir ustedes sus políticas de devolución y cambio de productos en su sitio pues lo más adecuado es que tengan una situación transparente acerca de todo este tipo de situaciones mientras más transparentes sean con sus clientes pues mejor ustedes deben coordinar todo el proceso de entrega y retiro del nuevo producto normalmente pues lo que las empresas hacen es ofrecer una guía para que alguna compañía recolectora de paquetería pase hasta su casa y recoge esa guía o bien con esa guía el cliente va y llega a una oficina no sé de FedEx de DHL y les dice ¿sabes qué? pues aquí te dejo este producto para que se envíe ¿va? pero el cliente no paga nada entonces aquí es pues es una de las situaciones que ustedes tienen que revisar por eso es importante ver a partir de cuánto les conviene comenzar a vender porque igual si vas a vender un producto que cuesta o que tú vendes en 10 pesos pero su envío te sale en 200 pues como que no te conviene enviar 10 pesos ¿no? entonces hay otras técnicas para que tú vendas el producto y esto es que que armes como paquetes como packs diferentes packs de modo que pues les vaya conviniendo a ti y al cliente si no además tu cliente pues no te va a cobrar o sea si vendes por ejemplo jabones que vas a vender en 50 pesos pues que cliente te los va a pagar en 300 en cambio si vendes todo un paquete en 500 pesos pues igual y ya conviene más ¿no? entonces aquí ya es cuestión de que ustedes vayan checándole bueno es importante que coordinen todo este este ciclo de entrega y recibo del producto revisar todo el ciclo de cambio de productos de devoluciones o reparaciones del mismo y lo mejor que con el tiempo ustedes puedan aplicar mejoras a sus procesos para disminuir la frecuencia de cambios se trata de que no te regresen el producto se trata de que tú se los vendas y te olvides de esa de ese producto como tal ¿va? y tienen otros dos procesos internos picking y packing el picking es la preparación de un pedido por cada unidad de forma automatizada ¿va? en este aspecto por ejemplo tú puedes tener a Mercado Libre en Mercado Libre la gente se promociona para vender sus productos pero lo que sucede es que cada vendedor tiene su propia tienda actualmente Mercado Libre tiene su compañía de envíos entonces normalmente lo que sucede con tiendas establecidas en la Ciudad de México y zona metropolitana es que pues tú haces tu pedido puedes hacer tu pedido a diferentes proveedores y entonces lo que va a ser Mercado Libre o más bien el agente de Mercado Libre es ir a cada negocio recogiendo los productos que necesitas para tu pedido ¿va? y eso es Picking estar recogiendo ese es el Picking ¿va? Packing es el empaque o embalaje para tu producto esta parte supongo que ya ustedes la saben ¿va? pues cuando tú vas a hacer un envío de tus productos utilizando por ejemplo una empresa terciaria para realizar los envíos por ejemplo a DHL a FedEx a a Paquete Express o a otros que ahora ya hay muchas empresas de estas lo que sucede es que ellos te piden ciertas características básicamente que vaya en una cajita de cartón viene envuelto el paquete que no se ve en sí que es el producto entonces pues tú aquí puedes tomar varias decisiones entre ellas mandar tu paquete como va en una caja de cartón no sé del color normal del cartón sin logos sin nada o que tú al menos cuentes con cinta serigrafiada para que el diures que le pongas pues tenga tu marca esta es una de las situaciones que hace por ejemplo Claro Shop Claro Shop las tiendas principales en donde tú puedes comprar en el sitio de Claro Shop son por ejemplo Sears puedes comprar productos de Liverpool en Claro Shop y cosas así entonces aquí ¿qué es lo que sucede? imagínate que tú compraste una mochilita en Sears pero a través de Claro Shop Sears la prepara la empaqueta para el envío pero en toda la cinta adhesiva que le ponen a esta a esta caja viene el logo de Claro Shop entonces esta es una forma como de hacer mancuerna ¿saben? entonces es mancuerna porque Sears es el que te le está vendiendo efectivamente cuando el paquete te llega adentro dice que viene de Sears y pues está nice pero también pues sabes que lo compraste a través de Claro Video porque mínimo en el empaque viene la cinta entonces aquí es importante que pues ustedes a la hora de hacer sus empaques conserven cierta imagen ¿va? no nada más es el producto también es el el empaque que se ve un empaque bonito aunque lo vayas a enviar pues ponle caja doble una caja bonita en donde va el producto en sí y pues una caja grande y quizás media fea o media X para el envío porque esa caja se puede maltratar este pero pues sí ya que vas a dar el producto pues entrégalo en un buen paquete ¿va? paquete siempre lo he pensado que es como que tú entregues tu producto pensando que tu cliente lo va a dar como regalo a alguien más y partiendo de esto piensa que tu cliente ya no va a envolver ese regalo entonces el el empaque que tú le des debe ser tan bueno que pueda ser utilizado para que el producto se regale directo ¿va? tiene que verse bonito igual y no le vas a poner un moñito pero sí vas a generar paquetes que se vean nice ¿va? vean un paquete que reciben ustedes y piensen así regalaría yo este producto entonces esto es para que ustedes puedan ir mejorando en el empacado de sus productos o en la entrega en el en todo el contexto en sí del producto no nada más es el producto no nada más se trata de que tu producto sea bonito o sea bueno también la presentación influye mucho ¿de acuerdo chicos? igual hay unos que tienen como la opción de volver para regalo ¿no? por ejemplo creo que es Amazon es Amazon te da chance la verdad no he visto cómo salen los envueltos para regalo de Amazon pero sí sí te da chance a mí me han mandado regalos pero a partir de tiendas físicas de hecho creo que con Sears precisamente este me en cierta ocasión un amigo del sur me mandó unas cosas y pues él fue a comprar directamente a Sears se pidió para envío como regalo con paquete o envoltura de regalo y este y bueno pues desde allá lo mandaron ¿no? directo él nunca vio en sí el producto simplemente este pues lo mandaron y sí sí te llega como enviado para regalo aquí la situación es que sin que el cliente te lo pida tú lo tú lo envías y no significa que lo tengas que mandar propiamente como regalo o con papel de regalo sino que tu embalaje sea muy presentable a eso es a lo que a lo que nos referimos digo sí de forma extra pues puedes ofrecer el servicio de le pongo moñito y tarjetita pero la idea principal pues es que tengas un muy buen embalaje ¿de acuerdo? creo que últimamente yo no he comprado productos cosas así pero por ejemplo hace algunos años a mí me regalaron unos jaboncitos digo indirectas aparte la cuestión es que eran unos jaboncitos de baño con olor a almendras de esos que están como muy padres pero además la cajita era la cajita original del producto y estaba como súper nice porque era una cajita de cartón duro con un diseño bonito la marca solo se veía se veía en la parte inferior de la caja entonces tenías que voltear el producto para poder ver la marca este y vamos era un producto literal para regalar después así sin sin moñitos y nada pero sí tenía una muy buena presentación como para regalar ¿no? entonces esto traten de buscar este tipo de cosas igual varía dependiendo del producto que tú vas a vender ¿no? si vas a vender tiritas de LED pues tampoco las vas a mandar para regalar ¿no? no es como como tan nice pero no sé si vas a vender por ejemplo joyería pues sí te conviene usar este tipo de embalajes así como más nice no sé si vas a vender ropa quizás si vas a vender jabones si vas a vender ya está se me olvidó que venden chicos pero pues no sé ustedes pueden ir como determinando si vas a vender rosarios claro tienes que este mandarlos así en un empaque bonito ¿no? en especial los rosarios ¿qué más chicos? bueno pues entonces eso es este la parte del packing ¿va? eh y bueno pues entonces yo creo que aquí le dejamos la próxima sesión espero que terminemos con estos conceptos ya nada más nos faltan cuatro cuatro o cinco es Roy Dropshipping One Step y Lead sí entonces este cuatro conceptos que terminamos el día de mañana ¿va? sí profe repasen los conceptos chicos no quiero toparme con que les pregunto qué es una cosa y no saben ni de qué estamos hablando ¿va? ¿verdad? sí sí ocas bueno chicos pues entonces lo saben ¡Gracias!